Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar la aplicación Canva. Mi nombre es Daniel Chacón y os voy a enseñar esta aplicación que es muy útil y bastante buena. Bueno, para empezar, ¿qué es Canva? Canva es una herramienta de diseño web gratuita en la que podemos crear y publicar diseños sin necesidad de utilizar otras herramientas. La podemos utilizar para redes sociales, documentos, blogs, eventos, anuncios. Lo que nos permite es crear diseños muy buenos sin necesidad de utilizar, por ejemplo, herramientas de diseño como Photoshop. Después, ¿qué ventajas tenemos? Es gratuita, pone a disposición imágenes y diferentes formatos para crear un diseño. Es una herramienta didáctica y sencilla de utilizar. Como veis aquí, ya he utilizado un título que suele ser un tipo de fuente no muy común y podemos meter fotos que en la misma página nos da sin necesidad de pagar. Después de ventajas, que algunos recursos son de pago y las herramientas de diseño son limitadas. Es lo malo que tiene la aplicación, que tienes tipos de letras, imágenes, que a lo mejor te cuesta un dólar o te puedes suscribir y lo puedes tener gratuito, pero has pagado. Bueno, como veis, esta es la aplicación. Aquí tenemos muchos diseños, como puede ser para nuestras redes sociales, una presentación panorámica, un póster, un banner para Facebook, un flyer si en el caso de que fuésemos a crear un negocio y vamos a promocionar algo, un post para Facebook. Como veis, tenemos todo tipo de cosas. En este momento vamos a probar el diseño de una tarjeta y como veis tenemos aquí de diferentes tipos. Tenemos para cumpleaños, de agradecimiento, invitación, tarjeta de bienvenida. Así que bueno, nuevamente una tarjeta de agradecimiento. Como veis, aquí podemos poner lo que queramos. Voy a poner dos ASMR. Y bueno, como veis aquí tenemos los elementos, que son las fotos que os he dicho antes, podemos añadir formas, diagramas, ilustraciones, iconos, un poco de todo. Después aquí tenemos todos los tipos de letras, que como veis aquí lo podemos utilizar como título o bien como una caja de texto, lo que queramos. Como veis, la mayoría son gratuitos, aunque es lo malo que tienen estas aplicaciones. Después también podemos añadir fondos, como vemos, el que queramos. También podemos subir nuestras imágenes, que para poner a la presentación. También podemos crear una carpeta en la que guardar las fotos. Y bueno, aquí tenemos algo que, lo malo que es de pago, pero podemos utilizar animaciones pro para nuestros diseños de Canva. O insertar fotos de nuestro Facebook o Instagram, imágenes limitadas, GIF, emojis, todo lo que queramos. Y se nos puede crear una presentación bastante profesional, que no sea del tipo de PowerPoint y de buena calidad. Y bueno, pues ya estaría.